¡Hola, hola mis amigos! Soy Mr. A y bienvenidos a Kinder Manía. Hoy vamos a practicar con el valor de lugar, especialmente con los 1's, 10's y 100's. Hoy vamos a practicar con el sistema decimal, especialmente con las unidades, las decenas y las centenas. ¿Estás listo para practicar? ¡Vamos! Este es nuestro valor de lugar, 1's, 10's y 100's. Ahora es hora de practicar. ¿Estás listo? Queso número 1. ¿Cuántos 1's? 3 1's. ¿Cuántos 10's? 1 10. 1 10 y 3 1's hacen el número 13. ¡Excelente! Queso número 2. ¿Cuántos 1's? ¡Sí! 7 1's. ¿Cuántos 10's? ¡Sí! 4. 4 10's y 7 1's hacen el número 47. Queso número 3. ¿Cuántos 1's? ¿Cuántos 1's? ¡Muy bien! ¡9! ¿Cuántos 10's? 6 1's. ¿Cuántos 1's? ¡Cuántos 1's? ¡Cuántos 1's! 7 1's. ¿Cuántos 1's? Queso número 5. ¡Goo! 4. ¿Cuántos 10's? ¡Cuántos 1's! ¿Cuántos 100's? Yes, just one One hundred, one ten And four ones make the number one hundred fourteen Question number six How many ones? Five How many tens? Four tens How many hundreds? Yes, just one One hundred, four tens And five ones make the number one hundred forty-five Good job Question number seven How many ones? Right, eight ones How many tens? Seven tens Seven tens How many hundreds? Right, two hundreds Two hundreds Seven tens And eight ones make the number two hundred seventy-eight Question eight How many ones? How many ones? Zero You're right Zero How many tens? Yes Zero tens And how many hundreds? Right Three hundred Three hundred Zero tens And zero one make the number three hundred If you liked this video Don't forget to subscribe to Kinder Mania